Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, ayer hubo una sesión del Consejo Provincial de Educación, ¿por qué motivo? Bueno, el motivo de la sesión básicamente ha sido la preocupación que el gobierno tiene por la situación que se ha dado en las asambleas de cargos que se han producido en toda la provincia entre el 1 y el 22 de febrero, asambleas que fueron todas impedidas por la UNTER y nosotros tenemos una gran preocupación por asegurar el trabajo de quienes están en estos bachilleratos orientados. La sesión del Consejo produjo una resolución sumamente novedosa que permite que aquellas personas que quieran solicitar su reubicación en la nueva escuela secundaria de Río Negro lo puedan hacer en línea, puedan en la tranquilidad de su casa tomarse un tiempo para analizar en qué quiere reubicar sus horas, dónde, cómo, si quiere acrecentar, si quiere concentrar, es decir, todas aquellas cosas que no pudieron los docentes hacer en las asambleas presenciales, las asambleas soberanas extraordinarias, ahora la van a poder hacer en línea con una tranquilidad total de que pueden leer los instructivos, de que pueden sentarse tranquilos tomando un mate y mientras tanto pueden hacer su elección. ¿Entre qué fechas y en dónde se puede hacer la solicitud? Se puede solicitar la reubicación entre el 24 de este mes y el 1 de marzo inclusive, hay que hacerlo ingresando a la página del Ministerio www.educacion.rionegro.gov.ar Allí tiene que ingresar a donde habitualmente lo hace para consultar su recibo de haberes, lo hace con su documento que es el usuario para consultar los recibos y con la clave que habitualmente usa. Es una modalidad que es totalmente privada y protegida, allí cada persona que hoy se desempeña en los bachilleratos diurnos, en los 93 bachilleratos diurnos, va a poder ingresar. De hecho, la página ya está habilitada en el día de hoy, por lo tanto quien quiera ya puede ir probando cómo es y también puede ya hacer efectiva su solicitud. En la resolución lo pusimos a partir del 24, bueno, como para dar un día de preparación y de información y que todas las personas sepan de qué se trata. ¿Con los feriados de por medio no hay ningún problema? No, no, no hay problema con los feriados porque, digamos, esto tiene la posibilidad que da el hecho de que al hacerlo en línea, en cualquier computadora de una escuela, de su casa, donde guste, puede sentarse y en la tranquilidad que le da la privacidad puede leer todo el instructivo y puede hacer entonces su elección tranquilamente. Se le va a desplegar luego del instructivo todas las elecciones que hubiera podido hacer de manera presencial. Son exactamente las mismas elecciones que hubiera podido hacer de manera presencial y que los docentes no pudieron hacerlo porque, bueno, el gremio impidió las asambleas presenciales, que era en el momento donde cada uno iba a poder decir qué quería, o si quería o no quería también. Los docentes en la asamblea extraordinaria hubieran dicho si no querían, pero bueno, no pudieron manifestarse ni por sí ni por no. Ahora en la tranquilidad de su casa van a poder solicitar esto, la reubicación de sus horas, la concentración, el acrecentamiento, es decir, aquellas operaciones que hubiera hecho en lo presencial. Pero lo bueno que tiene esto es que es muy seguro, es muy tranquilo porque lo hace individualmente en su casa y a la vez es dinámico porque si al principio no le sale bien, puede borrar y volver a hacerlo otra vez. Ministra, ¿cuál fue el objetivo de esta propuesta, de esta nueva modalidad? Bueno, el objetivo fundamental fue darle una solución a los docentes que están sumamente preocupados y nos han hecho llegar su preocupación, su angustia por la situación que han tenido que vivir al verse impedidas las asambleas. Entonces vimos esta posibilidad como una alternativa válida, sencilla y segura para que cada uno pueda hacer la operación de reubicar sus horas en la tranquilidad de su casa.